Los Armadillos de la Sierra Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pase y pase los años, mucho más yo te quiero Tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Qué triste es que me da de saber que tú si me olvidaste de él Cada vez que te encuentro por él, ya no eres como antes ¿Dónde está esos tiempos de aire cuando tú me buscabas? Con palabras, vueltas de amor como me enamoraba Hoy te viní a buscar y por aquí ya no me gustabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te viní a buscar y por aquí ya no me gustaba Hoy te viní a buscar y por aquí ya no me gustaba Abraza la papaya Hoy te viní a buscar y por aquí ya no me gustaba Hoy te viní a buscar y por aquí ya no me gustaba Hoy te viní a buscar porque ya no acabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te viní a buscar porque ya no acabas De poder mirar de seguida en la luz de tus ojos Aceptándonos en el aire, tratando lo que no me hace bien Amparándonos en tu voz, Que debía ser como éste y como aqué Y me trae Primera no sé lo que haga mi español Mejor daño es que no voy a perder En mi espalda de mi cielo Para tener a mi lado una mujer Y llevo con mis canciones En mi espalda tú eres dicha Pero te beso con las buenas terminas Si te hago tanto mal No me voy a comentar el tiro Antes que ser un pedido que no Sustando lo poco que se salva De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te gritas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Fe O me voy a obtener paz Para las tarjetas enamoradas Para que esto se termine en Santa Fe Y te termine en Santa Fe O me voy a obtener paz Y ya avanzamos, 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 avanzamos Para la gente que gusta de corrido La gente que está vistiendo una buena salsita ¡Avanzamos! Vamos a continuar, vamos a seguir avanzando Bienvenidos a todos ustedes por ahí Gracias al profe Por la invitación Gracias a todos ustedes por acompañarnos Por ahí mi compa Shaggy Un poquito más de monitor aquí al requinto Si todavía aguanta compadre Gracias Vamos a darle sistema Se llama la cosecha nocturna Y arriba a toda mi gente de la montaña Cómo no Ahí le va Me daréme cuatro veces De la semilla Y la 어색 Míz Y ya se llama tú Y ya se llama tú Y que se me ocurrió un plan, tengo que estar de jornada Vamos a rayar de noche, aunque la bomba es que acuada Me pusieron en la vaca, a todos los rayadores Dime que chorre de gusto, así me digan las paredes No tenga miedo completas, no olvido los pelones Con lámparas en la frente, del sol de la casería Aún me acuerdo pensé, piensé a qué hora sería El chiste es que en la mañana, en los noches me reía El corto me fui a vender, necesitaba el dinero Para pagarme a los bienes, lo primero es lo primero Y ya después lo es con calma, ya compré en mi carrera Así logré cosechar, el óleo no está encima Me la tuve que rimar, poco estimando mi vida Mientras los guayos no acaban, un pequeño de la vida Y ahora amigos, como usted ya lo sabe, nosotros somos armaditos Y así era esperando que se le estén pasando a lo mejor Queremos enviar a saludos a la empresa organizadora Comedia Profe, Eddy Para que nos hizo el honor de invitarnos por ahí En toda la seguridad pública Comedia que está aquí presentando Gracias a su parejita No estés triste Por lo que ha pasado esta noche entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace por amor No te atormentes No tienes por qué saber lo que hiciste conmigo No tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque besarlo bien, tú y vos un testigo No te preocupes nada, no me da otro beso El testigo no va a decir nada No me encargo de esto Flora llena No nos digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión Que nos saltabas del aire Flora llena Con pinceles traviesas También tú tienes la culpa pues bajo tu ternura perdimos la cabeza No dejes miedo, déjame llevarte a la cima de la felicidad Y es muy normal si se te vuelve una necesidad No te atormentes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien, no vivimos un testigo No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca El testigo no va a decir nada, quédate la roca Luz a llena, no le digas a nadie Crecimos en amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Luz a llena, con casera traviesa También tú tienes la culpa pues bajo tu ternura perdimos la cabeza No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Vamos a empezar a salir de compromisos por ahí Estamos asistiendo el tema de la doble rodada Y vamos hasta a empezar a complacer por ahí No nos vamos a ir a complacer a todos los que van a ustedes Se llama la doble rodada No nos vamos a ir a complacer a todos los que van a ir a la doble rodada No nos vamos a ir a la doble rodada No nos vamos a ir a la doble rodada No nos vamos a ir a la doble rodada No nos vamos a ir a la doble rodada Comparte el reto en el pelo Se comunicar en el car руки Para que no hayas esperanza Si es el ministro de laktion Aquí está, la 다�ire Yo me cargo de la니다 Para que no haya problema En el piso de otro blanco clave la mercancía Que eran diez kilos de vino Un pasaporte hasta China Mísima y alón de oriente Solo es pasear medicina Y en una vuelta enseguida Como habían acordado Al pasar por Kutzamala Milores tan sospecharon Reportan a pederán En el juzgo se queda en el ensalto Al llegar a aquel crucero Tenga de paso bloqueado Ante un activo estorbo Y el cielo jugó este raro Nadie sabe de la truca Su roce muerto es de caro Ok Acomerciando varios temas Dice el corrido del huracán Saludos para el compa Me tienes a tapar hoy Sin salida Porque te estoy amando Simplemente Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida Que tienes tu mirar Tu forma de besar En mi embrujado Porque en ningún lugar Yo he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste dueña De convertiste dueña De mi vida Música Para mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas Porque te llevo amor de mis amores Música Lavado en mis entrañas Que tiene tu mirada, tu forma de besar Que me ha arrojado Música Sin conocerte mucho todavía Tengo el triste dueña, tengo el triste dueña de mi vida Ok, seguimos avanzando, vamos a continuar, vamos a dar un tema para todos los que están visteando Se llama El Reventón de Lujos Música También quiero buscar al Cipollón para despedirme a dos También quiero buscar al Cipollón para despedirme a dos También quiero que me den en la cantina del pueblo Quiere un ir y medio por aprenantar en su cuerpo También quiero que se den en la cantina del pueblo Por amor y de a mi modo Yo lo voy a hacer volando Y quiero que mi velo Es el rey de donde la haga Para libre, para todo Para ponerme a mano No quiero que me quiera corrar Ni que me ha dado un corrido Ay, que duele cuartela de compra Pero nombre indistinguido Ni terminemos ahora Ay, que todavía estoy vivo Ay, a dos espero con más Nomás no se tarde en tanto Para ventas serás otra Y si a dos te hay de caldo Sabes que no hay vuelta de hoja Tenemos que estar buscando Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer volando Y quiero que mi velo Es el rey de donde la haga Para libre, para todo Para ponerme a mano Y ya de la fuerza Vamos a ver la música A ver que dice La gente que hace el reporte Con los saluditos dice El tema de acá entre nos Para toda la familia Rodríguez Díaz Ahí está el saludo A ver, dígame Amor prisionero Avanzamos Vamos a continuar A seguir avanzando Un saludo para la gente Que vivienda por allá Opanato ya Para la gente de Tlapa Un saludo Se llama La sigo La sigo, amando Amigo y compañero Tengo algo que decir Algo que me ocurre Algo que te dice לjudando Allá Tengo algo que decir Que mi velo Tengo algo que decir Es que no es que entendíamos llamarme en el hijo Son tantos los recuerdos En el que de un día se me hace muy difícil Sin saberse Al beso todo me ha pasado Desde el incertado amigo tu querías Yo quisiera saber Amigo no la busques a que le estés amando Si de verdad te quiso alguna va a volver Sabrás que si regreso Tras vez que ha sido tuya Pero de lo contrario Es que nunca lo fue No sé cómo lo miras Pero en el paso tú Ya no estaría llorando En el paso tú No estaría llorando Y en el paso tú 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 No estaría llorando Y en el paso tú En el sueño de día, pero hoy vivo el día en que yo la conocí Vamos a ir empezando a salir de compromiso, tenemos varios temas solicitados Y vamos a empezar, se llama Padre de Salud Hace la tarde llegaba, un mes ya me pide el grande señor A la compañía de fuego de Dios, al que no me sobra el señor No te pide seguir en el rato, un hombre que ha tirado el sol Esta pierna traigo en mi perro, tan profunda en mi cara es sagrada De todo el mundo, de verdad te vivió el sagrado Como en el mundo no te quise, lo vivo, tú me has engañado Despreciaste los mares de lujo, de cariño y de amor sincero Y me ahogaste de don a rito, que te salga en primer aguacero Algún día me enteras tus cariños, al gusto que se llegue primero Ay, hombre, lo que dice el hijo Que el dinero no es todo en la vida Me diste a tu amor, porque tienes que ser Como un hombre de mi desinmedia Y en mi espalda, otro hombre creaba El cariño de mi vida Despreciaste los mares de lujo, de cariño y de amor sincero Y me ahogaste de don a rito, que te salga en primer aguacero Algún día me enteras tus cariños, al gusto que se llegue primero Y el programa entró todo el club Fantochero Está solicitando el corrido de Chuy Espinosa Para nuestro ingeniero de audio y que saludo también ¡Avanzamos! Vamos a continuar, vamos a dar un corrido por ahí para la seguridad Un saludo por ahí para el comandante Vamos a dar un corrido, se llama el corrido de Pólito González Para todos ustedes, y seguimos avanzando con los temas que ya están solicitados Y traemos también los más nuevos, que los vamos a presentar en esta noche En esta noche madrugada se llama el corrido de Pólito González Para cantar estos besos, yo pienso, pido primero Para recordar a un hombre que vivió en el cielo Fue en vacío el nuevo viejo, no me ha caído sincero Un día sábado por ciento, tres de marzo, dos de marzo Y la puta pista teorizada, todo el día que tiene presente Cuando fue la madrugada, supieras un accidente Este orgullo de tus padres, el mayor de cinco hermanos También ya está con Diosito, el amigo un feliciado Pero víctor, un novito, aunque siguen recordando El rancho de las amazonas, ya se ha quedado muy triste Tus pobres queridos paredes, por el pobre que no te fui Todavía te recuerdan los caminos que tuviste Allá para toda la familia Sánchez Te va a estrellar en tu familia, por aquellas atenciones Cuando en tu rancho queridos paredes, cuando en tu rancho querido Este cabello, tu leñones, no lo creo yo Con sus reyes, me cantaba tus canciones Un bolito González, que se me hace sin vestir Porque es tan triste, no sé nada Pues buscamos, que un amigo, mismo y víctor Te dedican, con cariño a este corrido Con sus reyes, me han quedado en la acción Puedo ir al cine y te irá la porción Con estos datos que me han dado en relación El plan de guardar una seré de la atención Salían del cine, futuras marcas y arrojas En raza, leche, una casa y un choque Cuando llegaron al delante de su coche Les fue a pedir solo un servicio, una mujer En raza, mujer, ha sido un maestro disfrazado Cuando en tu espalda, la madre perdida Oscura en la acción le habría importado Con su maletra acción azul, pero piscina Era el marido de aquella mujer pasada La gente supera, caricia, entre sus brazos Dijo que bate con chico a una lejana Pero a los dos en el cabello en su pedazo Tú le dices, aquí no hacemos llegar A su mujer le decimos, te divierte Trabajando como me hayan secado Y tú gastando con otro mal de brillante Dentro del coche en su araña, tronche y grito A su marido arrojado a la empeñida Que no dejaras encima de sus pesicos Como una prueba en si la vera no sería Y a matarlos como perones vaciados Para perder con la tinta y otros palacros Y el hombre estaba bajando de chateado Y aquí son llenas cuantos de patanos alto Mis marinas sin hacer más suena Matan marinas con todas con su amante Corro la misma serie embarcada Viendo a matos abrazados del volante Y así es como seguimos, vamos a seguir avanzando Otro tema se llama Correo del Ayudante Ahorita siguen todas las semanas Un tiempo fui con presión Y desde hoy mío pensé ya sentar Pero por la tristeza que quiera por eso Que me cambia Me competí en traficante Y primero ayudante Y el hombre famoso Pero cambiaron las cosas Y la vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por tu alma Y por su entera Por muchos otros lugares Hay amor global Pero bien a la fiesta Esa clase de arranco Hacíamos años Fui su prisionero Que no lo pude aguantar Tuve que jugar Con mis compañeros Me gusta tener mujeres Que sean decididas Y que no se atienden Y que no se atienden Y cuando estoy con el gente Que no quiero amarillos No arrastraré Y que no se atienden Chauro de la fiesta Aquí canta Que estropolis ¿Qué por el céu Quiero rellenar Y que no se atienden Esa clase de hacer Que contrae Esa clase derians Ok, y de los corregiranzos, hombre, el correo del ayudante Pero presentes, solicita la canción de Amor Pisionero Ahorita, ahorita lo que hacemos, vamos a solicitar un guapango Ahorita vamos a solicitar un guapango, ahí le va Ahorita vamos a solicitar un guapango, ahí le va Ahorita vamos a solicitar un guapango, ahí le va Ahorita vamos a solicitar un guapango, ahí le va Ahorita vamos a solicitar un guapango, ahí le va Se llama Un Golpe Más Ahorita vamos a solicitar un guapango, ahí le va Ahorita vamos a solicitar un guapango, ahí le va Ahorita vamos a solicitar un guapango, ahí le va Suma y suma y comanda En cuanto a la psiquiatría que se ama Que lo que quieras te hagas pero no hagas En cuanto a la psiquiatría que te hagas Que no quiero apelar un gol en el mar Y ahora parte, que te hagas luego En cuanto a la psiquiatría que te hagas luego No me duele pregreso una vez más Me sufrí una vez, es un estrés Y es que eso es una vez más que te hagas En cuanto a la psiquiatría que te hagas luego En cuanto a la psiquiatría que te hagas ya En cuanto a la psiquiatría que te hagas luego Ok, hasta el tema. Cada minuto se me hace terreno Y cada hora se me hace un año Lleva segundos que no te veo Y aquí me tienes triste llorando Tú sabes bien cuánto yo te quiero Con tu belleza me cautivaste Hoy sufro mucho por tu partida Llevo días llorando, madre ¿Por qué no vuelves aquí a mi lado? Para que pare ya de sufrir Tú eres el gran aporte de mi vida Solo contigo yo soy feliz Tú sabes bien cuánto yo te quiero Con tu belleza me cautivaste Hoy sufro mucho por tu partida Ya llevo días llorando, madre ¿Por qué no vuelves aquí a mi lado? ¿Por qué no vuelves aquí a mi lado? Para que pare ya de sufrir Tú eres el gran aporte de mi vida Solo contigo yo soy feliz Y ahora vamos a usar más música La gente que está solicitando el tema Ahí le va de una vez el corrido de Chuy Chuy es chinosa Alcalá Alcalá Taipa Taipa Música No venía por el rojo ni el aire, sino por alguien más que pensaba. Terminó la jugada de gallos y empezó a respirarse aquel. Cuando estuviese tirosa salía, alguien le tocó guiaba. Por la fama de lleno de salía, y murió sin poder de perder. No era fácil llegar en la fe, en la fruta se lo ha salido. Era gallo de tierra caliente, al peligro estaba acostumbrado. Como no iba a ser hombre valiente, si era el cien por cien, no me tocaba. No se sabe por qué no mataron, que sufrimos en el cuerpo en el día. Porque tú y ese Dios sagrado, de repente se fueron para arriba. Y peleado, peleado, peleado por el hombre, por eso le quitaron la vida. Tu pasión en la vida lo mayó, y también las hermosas mujeres. Y serían los carros del año, pero primero que daba placeré. Por el rato jalaba la banda, pero siempre cumpliéramos un bebé. A las compas que son sespinosa, tus amigos se harán llorando. Y porque a la hija y las trozos, los tenemos que juntos pisamos. Mi chocan se cocinan pan, un saludo de tus siete gallos. Bien, ahí quedó el corrido de Chespinoza, para el Club Falcoche. Ahí está el saludo. Vamos a ver el saludo ya para la gente que está sobre el tema de Elenita. Vamos a ver si se pueden pasear. Saludos para toda la gente. Desde el momento en que mis ojos he mirado, me penetraste en mi pecho como una estrella. Me penetrarán que mis ojos te he llorado. Por ser hermosa y por ser la mujer maldita. Abril complainca. Que yo no tengo de quearte sin medstando. Y no quería que te metas más presente Si me quisieras, ¿sabes? Por imposibilidad De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que no hay mucho respeto Quizás por eso tú te quieres saber Cuando te digo que el mundo no hay perfecto Tengo esperanzas de tú me quieres amarme ¡Suscríbete! 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 Es todo en ti lo que siento Si me quisieras tú, pensarías feliz amigo Para olvidarte solamente que estoy muerto Ya me despido de la paz y como vos ves Así te digo porque eres la más bonita Adiós, adiós, amor de todos mis amores Hoy nos veremos con otra hija de mi vida Para la gente que nos acompaña en la Unión Americana Vamos a ver un tema, si ya me hacía la referencia para ustedes Acá para todo la gente de Chilombas Yo hubo una de tantas mujeres que dejé mi querer Con su amor, sin poder aprovechar Cuando mi destino es tan triste, con su amor Cuando mi destino es tan pobre, la soñé quizá Cuando mi destino es mi hermosa familia Cuando mi destino es tan triste, con su amor Cuando mi destino es tan triste, con su amor Cuando mi destino es tan triste, con su amor Cuando mi destino es tan triste, con su amor Cuando mi destino es tan triste, con su amor Cuando mi destino es tan triste, con su amor No llegó Hay que recordar A los que no llegaron Que dieron su vida Intentando cruzar Hace dinero Y mataron el milagro A los que dejaron Comenzando a esperar Y los que olvidaron A que era su familia Lo que no debía La frontera que es nada Cielo fronterizo Un hogar Dijo todo Dile que no se va Dile que no se va Dile que no se va Dile que esa familia Es un ser querido Cuando todo el desierto Suena en mi unión Y los que olvidaron A que era su familia Que bruta por cuentos Él es el barrio Para la gente Que no se conviene De la Unión Americana Para la familia Sabedra Ok Para la familia Real Para la gente De Viento Guadalupe La familia La familia Cielo Soy yo Si ves muy tarde Máblate Pero estoy tan solo Ya le escuché a verte Hace tanto bien Hace tanto bien Ayer Hace apenas unas cuantas horas Y tener el mejor de tantas cosas De querer vivir Solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante Que no viste a morar Y tu vida Errante Ser tu sombra Aunque ya se ponga A nuestro amor Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues De todo mi cariño Si tú quieres Quieres una cita Por mi amor Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y tu vida Errante Ser tu sombra Aunque ya se ponga A nuestro amor Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues De todo mi cariño Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Y en nuestra grabación Esta mañana se llama Soy yo Para la gente que nos acompaña De la sierra Para la gente de Lo mejor es tener el brillo Si bien por ese tránsito Me siento en la luna No me burlo de aquel Que no tiene Al contrario Le bendito me ayuda Porque quiero que el día No me hubiera que yo No golpeé mal Lesiones Ni tu mamá Muchos tienen Y no borrar un pan Ni siquiera un saludo De apeto Yo no sé Que se puede Que se puede Si me irán Sembrando Desprecios Pero a mí Si me quieren De que Te saludo A tu gusto Y respeto Yo me dije Si me voy A la luna Dice Que puedo ganar La batalla El que quiera Llegar A la venta Él tendrá Que poner Muchas ganas Y el trabajo Se busca Tampoco Y se queda Es durmiendo En la cama No sé Que me pongo De dentro Y tampoco Que estoy presiendo Enlazado Al diablo En la vida Para darte A la gente Que quiero No me gusta El segundo Lo mejor Es tener El primero Y vamos a continuar Otro tema También de lo más reciente De lo más De lo más Nuevecito Próximamente A fines de este mes Se los encargamos Por ahí La nueva producción De armadillos de la sierra Se llama Te advierto Para ustedes Que ya me he cansado De estar a tu lado Y que tú no estés conmigo Es cierto Te quiero demasiado Pero como te quiero Tan riusito río Si no vas a cambiar Dímelo ya Y yo aquí salgo Alguien en tu lugar Sabrá valorar Todo lo que valgo Dime si es lo que me siento Dímelo en este momento Para perder mi tiempo Te advierto Yo decido el tiempo De este amor De este amor Y hoy está en la vida Mi amor De todo Con toda mi paciencia Con tu diferencia Con la tranquilidad Si no vas a cambiar Dímelo ya Y yo aquí salgo Alguien en tu lugar Alguien en tu lugar Sabrá valorar Todo lo que valgo Dime si es lo que me siento Dímelo en este momento Para no perder mi tiempo Para no perder mi tiempo ¿Qué bien? De los temas grabados Este es el momento Que se ha ido a la mano El ciclo mar y el ciclo Se lo estamos presentando Aquí a todos ustedes Venga a seguir diciendo Bueno Para la gente que vea No quiero lastimar De mi corazón Por eso no me he vuelto Enamorar Aquí a la entregue Mi corazón De mi primera voz Y todo el que abandono Aquí a la entregue Mi corazón De mi primera voz Y todo el que abandono Por eso no, ni no, ni no Poder me enamorar Por eso no, ni no, ni no Ya no quiero sufrir más Voy a vivir Solo aventuras Pasajeas Nada más Te juro Pero es que mandaste en tu corazón Y todo el que abandono Por eso no, ni no, ni no Pero es que mandaste en tu corazón Por eso no, ni no, ni no Ya no quiero sufrir más Voy a vivir Solo aventuras Pasajeas Y ahora amigos Nosotros ya que nos vamos Dos minutos Y un saludo Para Para Restaurante El Mirador Ahorita Para Feris Loteños Y toda la raza Que nos acompaña Desde California Saludos ya Para la familia Tamirano Estrada Por favor Que sea de la doble rodada Ahí está Saludos Saludos Allá Para Para hablar Porque De la paz Vamos a Vamos a dar un corrido Se llama El Correo de Greñas Ya casi en la recta final Gracias por acompañarnos Por la gente que lleva a casita Vájense con cuidado Nosotros seguimos Seguimos Parece que hay otros temiques Todavía pendientes Se llama El Correo de Greñas El Correo de Greñas El Correo de Greñas Ser los mejores Era su grande ilusión Desde los diecisiete años Trabajé en la construcción Pero no le dio futuro Y cambió de profesión Con toda esa raza pesada De chilapa El Correo de Greñas Ojalá que no se ve la paz Poder realizar su sueño Por eso Por eso Empezó a vender Lo que amó Con Y te sueño Por Greñas Ahora Greñas Esa crepe Y no se ve la paz Y no se ve la paz Con el corazón Con una la paz Y no se ve 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 la paz Con tus hombres rodean tíos, quiero una expedición Dándome un tres mil trescientos para pasear a su vida Y si alguien quiere hacer vida, entrará usted a la bella La bella, la bella, la bella, la bella Y para llegar a la visita, para llegar a la visita y se despegue El deporte del comité organizador Talente González, desde Tlapa, Guerreo Se llama Nadie Citerna y con esto nos vamos Gracias por su presencia, gracias a toda la gente que hizo posible este evento Al comité organizador A la seguridad pública, vamos a lo... Se llama Nadie Citerna Nadie se te vuelvo Ríe de mi corazón Que tanto sufre y suspira Por la vida de amor Por lo acaban los años Dime que llevas tú Si con el tiempo no queda La tumba Y la tumba Cuando ustedes me están despidiendo Por el último año de este mundo No pienso en que nadie es eterno Nadie puede desde el rey en profundo Sufrirás Llorarás Cuando ya no te vuelvas a ver No te ψamos En el tiempo no te vuelvas a ver O de la mira Y para carona Se marcaron Con el hit La bendita Llorarás Contribuyen ¿Handые Que ves ¿Has que te es Te has Tu No te Si Si No te No te No te Yo te No te No te ged Queda goza tu tonta, ya no hay tiempo, pero no llores por el que muera, que para siempre se va, y para el corazón que se queda, si no se puede ayudar. Cuando ustedes me están despidiendo, por el último año en este mundo, no me lloré porque nadie se perdió, de vuelta el tronco y otro fruto, sufrirás, llorás, mientras quedás con congresos verdes, que se hace, que se hace, que se hará, cuando llorás, que no llorás, que no llorás, que no llorás, que no llorás. ¡Bien, amigos! Nosotros hemos llegado a la tarde final, que se haya pasado a lo mejor, que ya siento lo que va a decir de todos en cada uno de ustedes, y que el centro no se mide. Quedamos en vez de hacer algo muy especial, para todo el estado técnico, muchachos, que tienen el trabajo pensado, que sí trabajan, pero de verdad, no como uno que no pasa, esto es el centro de carrera. De hecho, llegaron muchachos, ahora nuestro ingeniero de audio, y le está echando todas las ganas, ingeniero, muchas gracias. Gracias, cuartos decenas. Hasta la próxima, es que está bonito que se hayan auditivos, que se les haya pasado a lo mejor. Vamos a pagar otro tema, lo más nuevos que nos vamos a presentar. Y con esto nos vamos, que así que nos bendiga, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta el próximo diciembre, San Juanita de la Sierra. De lo más nuevo, nuevo, se nos encarga. ¡Vamos! 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 que me diré, mis amigas, porque las dejé, y ahora no tomo, ni siquiera un sex, quiero un fumo, y ya cerré mi face, y ahora no salgo, ya le hagan el rol, mis amigos, me dicen mandilo, que no me dejaste amar, y déjame llenar, esa virtud, y la estabilación, o el único visión, eres tú.